El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, una línea seca se extenderá sobre el norte de la República Mexicana. En interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas fuertes de viento de hasta 90 km por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, dos canales de baja presión, uno que se extenderá sobre el oriente y centro de México y otro sobre el sureste del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán lluvias muy fuertes en Tabasco, Campeche y Chiapas. Lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca, así como lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur del país, incluyendo Yucatán y Quintana Roo. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento. Finalmente, continuará la segunda onda de calor sobre gran parte del territorio nacional, con ambiente caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius, en zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.